Tendría que decir que no Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo, es que no quiero Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Y es que no puedo, no puedo, no puedo Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no quiero, pero no puedo Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Y es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Pero no puedo, no quiero, no quiero Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Pero no puedo, no quiero, no quiero Y es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mis pensamientos Siempre a ti regresaré Pero no quiero, no quiero, no puedo Ya está tan marca de mí la huella de tu deseo Pero no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Es imposible vivir si no tengo el calor de tu pueblo Pero no quiero, no quiero, no puedo Se revuelcan mis ansias pensando en volver a hacerlo Pero no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Soy como un esclavo de tus caprichos de sexo Y es que no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo ¿Cómo te voy a apartar de mí si estás perdida en mi adentro? Pero no quiero, no quiero, no puedo Cada vida que pasa más necesito tu aliento Pero no quiero, no quiero, no puedo Eres luz que me hace falta y cuando tú llegas me siento Pero no quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón, que cariño es yo que quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo Si necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo ¿Qué va? No quiero, no puedo Lo quiero, no quiero, no quiero, no quiero ¡Gracias!